Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh mi amor Desaparece el mundo Y los pesados mi amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh mi amor Yo quiero estar liviana Cuando el mundo tira para abajo Yo no quiero estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama La escuela de sangre Es mejor no estar atado a nada Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Las que están en el aire pueden desaparecer en el aire Las que están en la calle pueden desaparecer en la calle Las amigas del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer